hola vos, hola vos, como estas vos? aqui bien vos, vos? a donde crees que vas? yo? a comer al youtube vas? al youtube? al youtube vas? 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 vas Marisely, por que mi piña? y Gutierrez? aqui esta el otro hijo de Marisely, Carlitos, Carlos Carlitos esta mi hermana, esta que? ella no sabia que la iba a sacar en youtube, en este video para que vean que no solamente le doy maltratos, regaños, insultos, tambien le doy amor, cariño, comprension, comida china, la traje a comer en un restaurante preferido de ella, comida china estamos en un lugar que se llama Estanzuela, un municipio de Zacapa y aqui estamos y vamos a ordenar ahora mismo, hola señorita y aqui esta la mera viejona a ella no me gustan las camaras, verdad? a mi no me gusta solo ve que la están enfocando y... ah pues si, hay que ponerse aburre asi? si, si asi ni dos veces le las di aqui le voy a dar un saludo en especial a Lilian Ordoñez mi amigaza, mi cuataza Dios me le bendiga realmente y a todos los suscriptores del canal, yo soy Willy a todos los quiero, a todos los aprecio y Dios me les bendiga estamos en un restaurante chino aqui en el municipio de Estanzuela del departamento de Zacapa y venimos a compartir, a disfrutar, a almorzar asi que vamos a comer delicioso ahorita ya le vamos a disfrutar lo que vamos a comer hola vos hola como estas? bien que estas haciendo? viendo la camara a ver si me ve la gente de youtube hola 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 chulo bello bello guapo que vas a comer? comida coche bueno 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 de forma formal yo soy una persona muy formal yo soy del canal yo soy Willy soy una persona muy seria muy formal, porque mi viejita me hizo formal, doña Lela, doña Lela, doña Lela, la famosa doña Lela, no mi gente, aquí estamos pasando un momento muy agradable con mi familia, con mi madre, mi hermana, mi sobrino, venimos a comer a un restaurante chino aquí en Estanzuela y vamos a pasar muy bien, aquí le vamos a enfocar lo que vamos a comer, no hemos compartido casi porque hemos pasado entregando ayudas y ayudas y ayudas y esto nos lleva a trabajo ir a comprar y repartir, después volvemos y compramos y pues hoy decidimos salir a comer y queremos ir un día también al lago, disfrutar un día antes de irme para Estados Unidos ya que el viernes me voy, agradezco a todos los que nos han apoyado y nos siguen apoyando gracias, de todo corazón les damos las gracias por el apoyo que nos han brindado y créanme que hay muchos videos bien bonitos y que van a estremecer su ser porque son historias tristes a la vez, pero historias tristes pero que a la vez nos ayudan a reflexionar para que nosotros pensemos en la demás gente y no pensemos solamente en nosotros, así que aquí está mi viejita miren, que también ve los videos, ya va a estirar el, y es famosa y ya va a llorar, ya va a llorar si para mi es una bendición estar aquí que mi hijo esté aquí, verdad, que nos hayan ido visitar y pues la verdad que con mi esfuerzo y con mi humildad lo formé como Dios me ayudó y ahora él pues tiene un gran corazón para ayudar a las personas y yo les agradezco a todos ustedes por prestarles su ayuda para que él pueda ayudar, Dios me bendiga a cada uno por nombre y esperamos que gocen de los videos que se han tomado y que sigan ayudando al canal, yo soy cura así es mi gente, gracias por el apoyo y recuérdense que aunque el canal es mío, sin ustedes no se podría hacer nada porque ustedes son la base fundamental de este trabajo, porque ustedes son los que envían para hacer llegar esas donaciones a la gente necesitada, así que siempre voy a tener en mente de que sin ustedes mi canal no es nada, así que estoy agradecido con ustedes yo me revezo para Estados Unidos ya pronto, pero quiero que sigan apoyando a mi hermana verdad, y que también le tengan paciencia, verdad, ya que ella es un poco tímida pero que poco a poco ella se va a ir desenvolviendo y que lo más importante lo va a hacer que es llevar las ayudas a las familias necesitadas y lo hace de todo el corazón así que vamos a seguir ahí, no se enojen porque bromeamos, bromeamos bueno yo creo que de 10, no, ni de 10, de 100 hay 1 o 2 que se enojen porque bromeamos åtu pero Marisela ya esta llorando yaa esta llorando Porque está llorando Porque está llorando Porque se enoja dos trabajos Porque ya trabaja ahí Porque dije que ya me voy a ir Y que la apoyen ahí Ya lloré Ya más tarde me te regreso Ella llora porque ya no va a haber alguien que la moleste Desde allá te voy a regar Gracias ¿Algunas palabras? No hay palabras ahorita Esta doña Lela fue empachada Miren su agujero Empachada El único que no va a comer es yo Aprovecha si ahorita ¿Quién es algo? Arroz chino Arroz chino Con provecho pues Hasta pronto Arroz chino Arroz chino Arroz chino Doña Lela No comprar Se trata de aguantar hambre Sí Es doña Lela picando aquí Teniendo su plato ¿Qué está pasando? Miren, miren ¿Qué está pasando? 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 ¿Qué está pasando?